Gatos, gatas, colesteros, soñadas en los 90, hay primas que se reinventan bajo los mismos sombreros. Ojalá que las reciban y sigan latiendo vivas en sus cómplices oídos. Así que, contra el olvido, contra el ébola y el isis, para tiempos de tormenta, bienvenidos a 500 noches para una crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!